La creciente de la mayoría de los arroyos que corren en la zona serrana impidieron el paso en los caminos de la ruta Tecpa en el Balcón Fresnos de Puerto Rico. En un recorrido que realizó este fin de semana Ismael Cázares Méndez, secretario de la Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarios Hermenegildo Galeana, constataron la situación que se vivió los días viernes y sábado cuando fue más fuerte la caída de agua. Aseguró que estos recorridos se hacen de este lado, pero también en las zonas donde los afluentes están creciendo de manera desproporcionada debido a tanta lluvia. Lo que aseguró, dijo, se está vigilando para llamar a las personas a evitar cruzar estos arroyos y se ocasione una desgracia como ocurrió el año pasado. Haciendo puente ahí, pero tenemos el problema en las otras rutas, como tú mencionabas, ¿no? En la ruta de Arroyo Frío del Balcón, pues tenemos un arroyo que le decimos el Arroyo de La Chona y pues allá también igual pasa lo mismo que aquí, ¿no? La gente que quiere bajar, pues no puede por el tiempo de lluvias. Y al igual la ruta de Arroyo Frío de Puerto Rico, pues tenemos a los otros pasos por ahí. Y necesitamos que el gobierno quiera colaborar con la gente de la sierra y nos apoye, ¿no? En los servicios básicos, que son carreteras, los centros de salud ahorita, se nos enferma gente, pues no tenemos medicamentos, no tenemos nada, quien nos atienda. Entonces sí es complicado el asunto. Sí, entonces ahorita por lo pronto el llamado sería a las personas que no se arriesguen a cruzar, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un grupo ahí de delegados en la Mendejidos y pues ahí les avisamos, ¿no? Y también el Comité de Seguridad, pues también con los radios se comunica que es riesgoso y subemos la información ahí al WhatsApp para que la gente lo vea y no se arriesgue a trasladarse, ¿no? Sí, también hacerle el llamado pues al gobierno que esté atento a las necesidades que vayan surgiendo. Nos serviría mucho apoyo que el gobierno municipal también pues ahorita estuviera, al menos aquí en Arroyo de Corrientes, que estuviera monitoreando para que pues a veces llegue gente que desconoce y se arriesga a pasar y es peligroso porque pueden ahogarse a veces los niños y ya nos han pasado cosas de este tipo. Entonces el llamado es a que sí nos auxilien ahí para que la gente pues tome sus precauciones. De igual forma están al pendiente los de la ruta, ¿no? Las rutas de seguridad están atentos a todos. Sí, todos estamos atentos, todos los comisariados, comisarios y los de la ruta. Entonces creo que la verdad pues año con año sufremos esto, observando y qué bueno fuera que el gobierno pusiera atención y que el año que viene pues se fueran haciendo esos puentes, ¿no? Para ya ir mitigando un poco la necesidad que tenemos en tiempos de lluvias. Y bueno, pues son bastantes las necesidades, pero hasta ahorita por la tormenta de este huracán que tenemos pues nos está dejando estas consecuencias, ¿no? Estos recorridos se realizan de manera normal en el sentido de que cuando llueve es necesario organizar brigadas para ir dando la información a la zona baja de Tecpan, donde también se monitorea el cauce del río principal de Tecpan. Y de esa manera las autoridades puedan actuar llamando a las personas a salir de sus casas, sobre todo aquellas que viven cerca de la orilla del río. En el caso de Los Arroyos, Cázares Méndez señaló que se mantienen en constante vigilancia. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.